¡Felicidades! Amigos y familia, venimos a celebrar tu cumpleaños. Somos Ministerio Mil, que comience la fiesta. Por fin llegó este desesperado, para venirte a cantar. Reunidos todos en familia, te queremos felicitar. Traemos flores y regalos, para un amigo excepcional. Quiero decirte cuantos tiempos, gran amigo de verdad. Y este día de estos cumpleaños, te deseamos felicidad. Y que Cristo te dé muchos años, para siempre su nombre alabar. Traemos flores y regalos, para un amigo excepcional. Quiero decirte cuantos te amo, mi gran amigo de verdad. Ya está sonando el tamboril, el bass, el bajo, el acordeón. Tu miras dos, pero somos mil, y te cantamos con el corazón. Es para ti este festival, que hemos traído música especial. Porque este día es tu cumpleaños, un gran amigo de verdad. Y este día, que es tu cumpleaños, te deseamos felicidad. Y que Cristo te dé muchos años, para siempre su nombre alabar. Traemos flores y regalos, para un amigo excepcional. Quiero decirte cuantos te amo, mi gran amigo de verdad.